Con las presentaciones de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y el Grupo Paté de Fua, iniciaron las actividades de la edición número 27 del Festival Internacional de Cultura y Arte Quimera 2017 en Metepec. La cita fue en el Teatro Quimera, ubicado en el Cerro de los Magueyes, el cual, al igual que este festival, también fue inaugurado. El Teatro Quimera es un espacio para la expresión artística en cualquiera de sus joyas. En esta edición, 2017, el inicio de nuestro tradicional festival se engalana con la inauguración de este espacio que lleva orgullosamente su nombre. Algunos disfrutaron de los conciertos, otros recorrieron las calles de este municipio mientras degustaban un alimento o compraban alguna artesanía, pero la cultura es la que los unió. Hoy inicia una nueva etapa en la vida cultural de Metepec. El Teatro Quimera nos brinda la posibilidad de potenciar la oferta cultural de nuestro municipio. Estas actividades, aseguran, generan una convivencia sana y pacífica entre los mexiquenses, además de un sentido de pertenencia e identidad. Este tipo de eventos fortalecen el sentido de pertenencia a los metepequenses con su pueblo mágico. Generan alegría y esparcimiento a toda la región de nuestra entidad. Y nos recuerdan que lejos de toda adversidad, la cultura, las tradiciones son expresiones de unión y de aliento. Felicito a Metepec por demostrar una vez más que la cultura es un factor de unión e identidad para los mexiquenses y un ingrediente para construir una mejor sociedad. Armando Manzanero, Carla Morrison y Atercio Pelados serán algunos de los artistas invitados. En total serán 203 las actividades culturales y artísticas que podrán ser presenciadas de manera gratuita hasta el próximo 15 de octubre. Con imagen de Daniel Hernández, Cintia Gómez, Antena 125.